Princesa, mi amor te quiero Eres mi ilusión, mi único anhelo Te digo por cielo que siempre sigo mi amor Cuando te veo me siento soñar Siento en mi pecho el corazón palpita Y te quiero a ti, te quiero a ti Y con nadie yo he podido esto sentir Princesa, como te quiero Tú sabes que duero por estar junto a ti Princesa, mi linda princesa De cabellos de ángel, de ojos en sueño Labios de cañil Eres la perla que siempre busqué Mi lindo tesoro que al fin encontré Sueño dorado hecho de verdad Mar en silencio a navegar Te quiero a ti, te quiero a ti Y con nadie yo he podido esto sentir Princesa, como te quiero Tú sabes que duero por estar junto a ti Princesa, mi linda princesa Mi cabello es de ángel De ojos en sueños Y labios de carmín